Bienvenidos chicos a un nuevo video de Minecraft y el día de hoy estamos empezando una magnífica serie la cual será una survival técnico Así es, no será survival simplemente sino más bien será un survival técnico Y estoy aquí en el menú de crear lo que sería el mundo Para que yo les pueda yo mostrar todo lo que voy a hacer, miren por ejemplo no vamos a poner mapas iniciales Cofre de bonificación tampoco, nada de esto Bueno el mapa inicial podría ser que si chicos porque no me ayuda en nada Más que en conocer el terreno Y esta es la semilla porque muchos luego me preguntan pero cual es la semilla neón Esta es la semilla y que más, a ver vamos a ver que más Pues mostrar coordenadas tampoco, tampoco juego experimental tampoco lo vamos a utilizar Nada de eso ni los trucos y pues ahora si a darle chicos vamos a crear el mundo Perfecto y más o menos ya tengo una idea de como es el mundo por eso elegí esa semilla Pero en si es muy buena para el survival técnico esta semilla Y pues nada no sé exactamente dónde estoy Creo que me perdí Bueno aquí tenemos el mapita, es que este survival técnico ya lo venía planeando desde hace tiempo Recuerdan que en mis anteriores series yo les había dicho que tenía yo planeando un poco Hacer una serie pero en survival técnico ¿Qué diferencia el survival y el survival técnico? Pues es que podemos hacer cosas que en un survival normal si se pueden hacer Pero un survival técnico es más de utilizar la cabeza ahora si Y hacer cosas pues que nos beneficien mucho Por ejemplo algunas granjas Es que no me sé explicar muy bien Disculpen para profesor no la hago Pero diferencia en que va a ser más granjas que nada Porque son cosas que nos mataríamos buscándolas Por ejemplo la comida pues tenemos que a la fuerza Ahorita si tenemos que conseguir comida porque no tenemos ni una granja Pero eso con las granjas nos va a hacer que sea más técnico O sea vamos a dejar de andar este buscando comida Simplemente vamos a tener ya nuestras granjas Y todo eso que nos va a hacer las cosas más fácil pues Es lo que quiero que entiendan un poco Bueno ya sé que ustedes ya saben que es un survival técnico Yo en sí no sabía muy bien pero me la he pasado viendo videos Así es me la he pasado viendo videos de alguien Algunos youtubers que hacen survival técnico Y la verdad es que si me gustó Entonces yo también voy a hacer mi serie Y pues le hemos puesto de nombre mi primer survival técnico Vamos a... bueno ya me la he liado mucho Y entonces vamos a hacer una mesa de grafteo Que por estar tratando de decir lo que es un survival técnico Y sé que nadie me entendió Pero de igual manera yo doy mi simple opinión De lo que es un survival técnico Aquí ya quitamos todo No, falta aquí Y bueno vamos a tratar de hacer algunas granjas Lo principal que necesitamos es conseguir diamantes Y bueno primero piedra Tenemos mucha madera ya Necesitamos piedra para poder ir a minar Y para poder este... sacar los minerales Por ejemplo el iron Vamos a ocupar mucho iron Porque con el iron se hacen las tolvas Y todo eso Para que se puedan hacer pues algunos mecanismos de redstone automáticos Y pues así evitarnos la fatiga de andar consiguiendo materiales O sea de andar buscándolo Eso es un survival técnico El pensar muy bien Y no tratar de irse a lo loco buscando materiales y todo eso Simplemente ya tú mismo lo puedes fabricar y todo eso Puedes hacer granjas que lo hagan por ti Y no tú tendrías que ir a buscarlo Esa es más bien la definición de un survival técnico De hacer las cosas pensando Muy bien allá hay unas ovejas Y con estas ovejas pues nos podemos hacer lo que sería una cama Eso ya todo el mundo lo sabe chicos Si les gusta los survival técnicos Por favor apoyen con un gran like esta serie Y compartan el video también Porque eso me ayuda mucho A que pues más gente vaya conociendo mi canal Es mi primer survival técnico que traigo al canal Así que por favor apoyenlo mucho chicos Porque eso me gustaría Me gustaría que ustedes lo apoyen De verdad me gustaría que lo apoyaran Y también mis anteriores series Que aún están Aún están este ¿Cómo se llama? Aún la sigo teniendo Pero mañana creo que tenemos Neon Adventures Si no es man Uy por aquí me gustaría vivir Por aquí me gustaría No sé me gustaría vivir Por aquí se ve muy bien A ver vamos a ver la distancia del renderizado Cuanto lo tengo Porque creo que está muy bajo chicos Se me ha trabado un poco ahí A ver vamos a ver la distancia No si está en 18 Siento que se ve muy cerca Que no puedo ver más allá Bueno me gustaría hacer mi casa por ahí Algunas granjas por acá Más granjas por acá No sé ustedes me pueden Me pueden comentar Pues que granjas les gustaría ver Ya sé que no son mías Que ya mucha gente ha hecho sus granjas Pero de igual manera yo trataré de hacerlas Y pues a mi propio estilo chicos Así que me gustaría pues que Ustedes me dijeran que granjas les gustaría Que ver aquí en el canal Que granjas también se saben Si la gente no me va a poder ayudar aquí Más bien no le puse que la gente No se pueda meter aquí a mi serie Porque pues es un survival Porque pues es un survival El cual yo la tengo que hacer yo solo Nadie me tiene que ayudar Para eso está la otra serie La serie survival En esa si pueden entrar mucha gente Entonces en esta no Porque pues es un survival técnico Y no me gustaría que me ayudaran Anteriormente estaba yo en un survival técnico Con unos amigos Pero pues ya aprendí un poco Más o menos no mucho Pero ya aprendí un poco De lo que es el survival técnico Entonces ya he decidido hacerlo yo solo Por mi cuenta esta serie Ahí está tenemos un pico Vamos a tratar de bajar un poco Vamos a ir bajando A ver si encontramos algunos minerales Me gustaría encontrar ya en este primer episodio Bastantes minerales Para que así ya no tenga yo que andar mucho en la mina Y también necesitamos a fuerza ir al nether Porque el nether es lo que nos va a ayudar Pues a hacer las granjas Lo primero que se necesita sería pues ¿Cómo se llama este mineral? Que se me olvidó Se necesita el cuarzo Porque con el cuarzo hacemos los bloques observadores Y con eso vamos a hacer pues este Algunos mecanismos Por aquí podemos poner el horno Vamos a ponerlo aquí en la entrada Ok necesitamos hacer también lo que sería Necesitamos hacer este Ay como se llama esto Una puerta Vamos a hacer una puerta Vamos a hacer una puerta Copamos más madera Hagamos una puerta Perfecto Vamos a poner una puerta aquí Para que no me molesten los zombies Mientras ando por ahí Muy bien Vamos a ponerle más Vamos a ponerle otros más Ahí está, tenemos dos carbón vegetales Perfecto Ahora sí podemos hacer antorchas Porque vamos a ocupar antorchas Muy bien, tenemos antorchas para ir a minar Aunque Podemos hacer más, perfecto Para seguir bajando chicos Necesitamos muchas antorchas Muy bien, ahora sí Yo creo que con esto me alcanzan Me llevo 16 antorchas Creo que si tengo pico, no tengo pico De piedra, bueno es que no tengo Piedra, más bien dicho no tengo piedra ¿Dónde he caído? Ok, ya Ok chicos, vamos a bajar por aquí Perfecto, vamos a seguir bajando Ahorita me voy a hacer un pico de piedra Porque es lo que ocupo para Minar mucho más rápido Uy, aquí tenemos carbón y yo tratando De hacer carbón Vegetal, bueno, de igual manera me sirvió Porque no tenía yo para Ver en donde yo andaba, voy a llevar todo este carbón Muy bien, me voy a hacer ya un pico De piedra, ya me puedo hacer un pico De piedra, lo bueno es que no estamos Muy lejos de la salida Me he encontrado con Esta buena zona, la cual es Para hacer una muy buena mina Aquí tenemos más carbón Y podemos hacer Pico de piedra Perfecto Además podemos hacer una pala Por si llega a haber grava Perfecto Ahorita lo que necesitamos es sacar mucho iron Mucho iron Y si llegamos a encontrar diamantes Que sería muy bueno Aunque lo dudo Bueno, a veces que no dudo de mi capacidad Pero dudo de mi suerte Carezco de suerte Entonces Vamos a poner otra antorcha por aquí Y vamos a seleccionar la pala Perfecto La pala Con esta pala vamos a ir quitando esto Muy bien Con esta pala seguimos quitando Pues vean que si me hace Si me hacía falta lo que es la pala Y si me está ayudando mucho A lo mejor encontremos con suerte Un poco de iron Muy bien Es que luego no se ve nada por aquí Por aquí ponemos otro Excelente Sigamos bajando Con suerte encontremos algo Yo no dudo que Bueno, si dudo un poco de mi suerte De verdad A quien engaño A quien engaño chicos Dudo de mi suerte Carezco de suerte Les había dicho Perfecto Tenemos bastantes antorchas No me preocupo por eso Sigamos bajando Aquí hay más Más tierra Lo cual no me ayuda mucho La tierra Necesito encontrar minerales A fuerzas Pero no he encontrado nada Hasta ahorita Uy, aquí hay iron Aquí hay iron Bien, bien Ya tenemos iron Tenemos iron Vamos a seguir quitando el iron Ok, vamos a Uy, acá hay más iron Hay más iron chicos Vamos con suerte Bueno, ya estamos encontrando algo de iron Creo que saldré a A dejar el iron Saldré a poner más Uy, acá hay otro Se me estaba pasando este También necesito comida chicos Necesito comida la de fuerzas Porque si no pues vamos a valer Y necesito tener bien mi barra de hambre Vamos a cerrar esto No me gusta como se ve Vamos a salir un poco Uy, ¿por dónde era? Oh, perfecto Ahí estamos Uy, otro más Muy bien, así Vamos a salir a dejar el iron Y veamos si podemos conseguir algo de comida Para seguir en la mina Este primer episodio trataremos de conseguir Todo lo que podamos en la mina Me voy a hacer un pico de iron Ya por cualquier cosa Vamos a dejar aquí lo que sería el iron 7 de iron Bueno, no importa El carbón vegetal Le echamos uno Vamos a conseguir Necesito una espada de piedra Por lo menos una espada de piedra Perfecto Tenemos una espada de piedra Para matar algunos animales Uy, que ya se está haciendo de noche Tan pronto Allá he visto un cerdo Vamos por el cerdo Vamos a tratar de matarlo Y de cocinarlo Uy, hay abejas Bien Hay abejas por aquí Hay un panal Hay un panal Eso viene muy bien Eso es genial Ya tenemos Miren, tenemos muchas abejas Ahí tenemos un panal Tenemos dos panales Ok Me parece haber visto en reddit Que se pueden hacer también Granjas de abejas O granja de miel Creo No sé cómo se le llama eso Muy bien Lo vi en reddit Uy, tenemos un cabellito por aquí Un cabellito tímido Por acá tenemos Por acá tenemos lo que sería Otra oveja Está muy oscuro Vamos a poner algo de iluminación Uy, ya se me ha bajado mi barra de hambre Ponemos más iluminación por acá Vamos a matar a esta vaca Perfecto Pongamos otra iluminación Y acá tenemos otra oveja Por aquí tenemos un pantano Esto viene muy bien Porque luego por aquí exponían Lo que serían Algunos slimes Y con los slimes Podemos hacer Pues pistones pegajosos Que nos van a servir De igual manera en las granjas De verdad no entienden Que tanto Bueno, quizás no es la palabra correcta Que utilicé Pero Quizás no sepan Qué tanto hype Tengo con esta serie Pero de verdad Es que ya tenía ganas De empezarla chicos Me ha bajado mi barra de hambre Pero no se preocupen Ok, ¿por dónde era? Era por acá Pongamos más iluminación Perfecto Voy dejando un camino De antorchas A ver, a ver, a ver No me ataques ahorita zombie No quiero morir Acá anda también Lo que sería otra oveja perdida Perfecto Sigamos dejando un camino De De antorchas Para que no me pierda Me viene a atacar Esa araña y ese zombie A ver No les voy a enseñar Dónde es mi cueva secreta Porque si no Les van a avisar Y me van a atacar Muy bien Por acá dejamos otra antorcha Dejamos Otra por acá Y la última La voy a dejar encima De lo que sería Aquí Muy bien Perfecto Tenemos el iron Necesito cocinar la comida Vamos a ponerle El último carbón vegetal Me voy a hacer más antorchas Un poco más de antorchas Ok Necesito ahora sí Lo que sería Un Pico de Iron Perfecto También me puedo hacer Lo que sería Una espada de iron Porque Esta espada no me sirve Ok Antes necesito dejar Algunas cosas Y para eso Necesito un cofre A ver Cofrecito Vamos a dejarlo En un cofre Todo esto metido Este cofre Lo podemos dejar Por aquí arriba Perfecto El cofre Lo vamos a dejar Aquí chicos Yo creo que aquí Viene muy bien Y vamos a dejar La tierra Vamos a dejar Esta lana Vamos a dejar esto Vamos a dejar Esto también El granito Todo lo que No ocupemos Lo vamos a dejar Porque si en la mina Nos llenamos El inventario Pues no va a servir De nada Ok Vamos a dejar Esto otro Y vamos a ponerle Otro de carbón Perfecto Ahora sí podemos comer Que ya tengo muy baja Mi barra de hambre Perfecto Vamos a comer un poco Tenemos tres de experiencia Y vamos muy bien Yo creo que lo principal También sería Hacer una cama Ya tenemos Para hacer una cama Muy bien Ahora sí Bueno 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 Vamos a hacer lo siguiente Aquí puedo Vivir si quiero De hecho aquí puedo hacer Así como un cuarto Interno hacia acá No sé ustedes que piensen Me gustaría hacer un cuarto Para acá Perfecto Vamos a hacer un cuarto Aquí pequeño Creo que si está bien ¿No? Si, si Solamente un poco más amplio Hacia atrás Y aquí voy a guardar Algunas cosas Les digo de nueva manera Muy bien Me está gustando Cómo va esta serie Si a ustedes les está gustando No olviden dejar un gran like Les digo de nuevo Porque quizás a algunos Se les olvide Perfecto Ahora sí Vamos a dormir un poco Nos levantamos Y me estoy asfixiando Rayos ¿Qué está pasando? ¿Cómo me Me puedo estar asfixiando? Necesita más Altitud Necesita más altitud Esto Muy bien Ahí estamos Súper bien Quitamos esto Quitemos esto También Y esto Y Esto también Aquí le vamos a cerrar Así Perfecto De este lado Le quitamos esto Quitamos esto Y así lo dejamos Chicos Muy bien Aquí tenemos un pequeño cuarto El cual tengo mi cama Vamos a seguir dejando Algunas cosas Que no ocupe Esto El cuero El cuero También Vamos a dejar El leño de roble Dejemos esto Perdón Era leño de abedul Dejamos el hacha El otro pico Y esto también Al igual que El lado El mapa No lo utilizo Por el momento Así que lo vamos a dejar Uy Por ahí hay más vacas Han exponido más vacas Me llevo la comida Perfecto Ahora si Estamos muy bien Vamos a seguir bajando La mina Muy bien Vamos a seguir bajando Muy bien Vamos Ahora si A seguir bajando Uy Y aquí Está muy alto Entonces Esto está bien Así Sigamos bajando A lo mejor Encontremos algo Con suerte Encontremos Más minerales Aunque no es La manera correcta De minar Siempre es bueno Ya Ir a minar En una Pues mina Que ya esté Hecha Esta es una Mina artificial Porque yo la estoy Haciendo No es porque Haya Cuevas Y todo eso Entonces Por eso es una Mina artificial Se le llama Mina artificial Muy bien Hay más iron Perfecto Me va a servir El iron Como les digo Uy Vamos a poner Otra antorcha Por ahí Vamos a quitar Este iron Hay más iron Por acá Me voy a llevar Todo este iron Que me viene Muy bien Perfecto Tenemos que quitar Este iron Por acá Muy bien Ahora si Rellenemos esto Porque no puede Quedar así Perfecto Excelente Vamos a seguir Bajando Uy Se me ha acabado Mi pico De piedra Entonces me voy a llevar El iron Que es mucho más rápido Estoy con suerte Aún llevamos 17 minutos De grabación Yo Yo pienso Que podemos Encontrar Podemos hacer Algo mejor Podemos encontrar Más minerales Pero necesito Necesito poner Más antorchas Porque ya no tengo Bueno Ya si tengo Pero ya Ya no veo nada Ok 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 Sigamos bajando Creo que mejor Hubiéramos sido Una mina natural No una mina artificial Muy bien No encontramos nada Uy Ya me fui Muy abajo Perfecto Pongamos otra antorcha Uy Estoy muy Muy abajo Estoy muy abajo De la mina No se ni en que coordenada Estoy Pero de igual manera Vamos a seguir bajando Chicos Muy bien Más carbón Más carbón Por aquí El carbón Me viene muy bien Perfecto Carboncito Necesito más carbón Me voy a llevar Todo el carbón Para luego no venir Tan seguido a la mina Aunque si no encuentro Nada en este episodio Tenemos que seguir En la mina Porque necesito Encontrar Lo que sería Diamantes Necesito encontrar Muchas cosas Entonces Es a fuerza Que necesito La mina Chicos Perdónenme por eso Muy bien ¿A dónde está la subida? Es por aquí Muy bien Yo creo que ya estamos Muy abajo De la mina Pero no importa Vamos a seguir bajando Vamos a seguir bajando Vamos a poner Más bloques Más Perdón Más antorchas Vamos a seguir poniendo Más antorchas Vamos a seguir bajando Yo sé que por aquí Podemos encontrar Algo bueno Quizás encontremos Más iron Quizás encontremos Diamantes Vendrían muy bien Los diamantes Estamos encontrando Puro carbón Chicos Bueno Voy a seguir bajando Seguiré bajando Para Para ver si podemos Encontrar algo Ya estoy muy abajo Creo Ya estoy Menos de la coordenada 12 Es que no puse Las coordenadas No sé No Siento Uy Aquí hay Mucha grava Hay que tener cuidado Con la grava La grava es peligrosa Te puede asfixiar Como me estaba yo Asfixiando ahorita A la hora de dormir Muy bien Más iron Tenemos iron Me voy a hacer Una armadura de iron Para no correr Ningún riesgo Miren Llegué a la bedrock Es en serio Llegué a la bedrock Llegué a la bedrock Chicos Entonces ya me pasé De al De estar muy abajo A ver Vamos a ver Que tan abajo estamos Voy a tratar de subir Y contar los bloques A ver que tan abajo estamos Uy Es que no sé Tampoco Vamos 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 a tratar de subir Y No sé Estoy muy abajo Me he ido muy abajo Por dios Pensé que estaba yo Aún más arriba Vamos a tratar de ver En que Coordinada estamos Me voy a guiar Contando los bloques Hacia abajo Aunque en realidad No sé En que bloque Exponía En que altura Creo que se exponía Por la 50 Vamos a tratar de bajar A ver A 1 2 3 7 8 16 22 30 Estamos por la 30 Aquí 31 Debe ser por aquí A donde estamos En lo que sería La coordenada 12 Allá estamos muy bajos Entonces vamos a buscar Algo por acá Vamos a bajar Vamos a hacer Orificios por donde quiera Orificios por donde quiera A ver si logramos Encontrar alguna mina O logramos Encontrar diamantes O algo Es que ya estoy Muy abajo Chicos Ya me fui muy abajo Llegué a la bedrock Entonces Eso no me viene muy bien A ver vamos a hacer otra Bueno podemos hacer Antorchas así Sin Sin hacer una mesa De crafteo Perfecto Aquí hay más Grava La grava La grava Me puede servir Para algunas cosas Muy bien No sé No sé En qué coordenada Estamos De verdad Perfecto Muy bien Vamos a seguir Buscando más A lo mejor Encontremos algo más Uy Pero por aquí no Porque por aquí Hay mucha grava Hay mucha grava Por aquí No entiendo por qué Muy bien Esa no era grava Me gustaría Irme más hacia abajo A ver vamos a irnos Más hacia abajo Perfecto Ok ya me estoy Desesperando un poco Porque no encuentro Nada Muy bien Vamos a tratar De ir más abajo A ver no encontramos Nada Si no encontramos Nada Tendré que Ir a Fuera Pero es que Si necesitamos Necesitamos A la de fuerza Encontrar algo Porque Pues de eso Trata el survival Técnico De ir buscando Aunque Uy Me pareció Que por allá Había una mina Chicos O es Un engaño No recuerdo Si era una mina A ver Déjenme salir Tantito Me parece que no Me parece que no Es mina artificial Más bien es Este Un engaño Uy Por aquí ¿Dónde estamos? Hemos dado Mucha vuelta Hemos dado Mucha vuelta Me parece A ver vamos a Seguir Subiendo Estoy muy abajo De verdad no me di cuenta Que estaba yo muy abajo De igual manera No importa Estoy haciendo lo más Que se pueda No crean que soy Un pro Del survival Técnico Pero vamos a hacer Lo que se pueda Vamos a dejar Cerrado aquí Para que no Encontremos Zombies Después Y acá Encontramos un poco De comida Vamos a Matar estos Si es una mina Me parece que si es una mina Vamos a tratar de Si 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 No No es una mina Esto no es una mina Es Más bien Solamente un barranco Que se hizo A ver Vamos a tratar De buscar una mina A ver si podemos Encontrar una mina Antes de que Acabe el primer episodio Uy rayos No hay nada Hay abejas Con suerte Podemos encontrar Por aquí Una mina No me quiero alejar Mucho de lo que es Mi Casa Porque me puedo perder A ver este Este lado Este lado si se ve como Como una mina Si esto si es una mina No rayos Bueno pero de igual manera Encontramos aquí Más Iron Encontramos iron Y pues el iron Nos viene muy bien Nos va a ayudar mucho Para las granjas Pero también Para hacerme una armadura Perfecto Me llevo todo el iron Ya se me está acabando Mi pico Necesito hacerme otro pico Me llevo mi antorcha También No la voy a desperdiciar Aquí No la voy a dejar Chicos Muy bien Acá hay más iron Estamos encontrando Iron a la vista Perfecto Se me acaba el pico Se me está acabando A ver Cuánto tenemos de iron 27 Muy bien Se está haciendo de noche Otra vez Necesito ir a hacer de día Para seguir buscando Más minas A ver Vamos 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 Y vamos a matar Esta vaca Que nos dé un poco De comida No sé Donde ando Bueno vamos a regresar A casa No me quiero perder No me quiero perder Entonces necesito Regresar a mi casa Para hacer de día Y luego seguir buscando Aunque ya llevo 25 minutos De grabación Es mucho tiempo Vamos a darle Hasta los 32 Uy rayos Por allá No hay nada Miren por aquella montaña Uy ¿Qué es eso ¿Qué es eso que se ve allá? Pensé que era una casa Pero no es ninguna casa No se preocupen Ok Vamos a Hacer de día De nuevo Voy a tratar De seguir en la mina Mejor chicos Voy a tratar De seguir En esa mina Porque De verdad Que yo presiento Que si vamos a encontrar algo El único problema Es de que No tenemos mucha suerte El día de hoy Hagamos más A ver No tengo iron Me falta más iron Chicos Me falta cocinar Más iron Perfecto Vamos a meterle Tres de iron Y vamos a tratar De hacer Lo que sería Otro pico A ver ¿Dónde está la cama? La cama está por acá Muy bien Dormimos Y seguimos en la mina Y creo que hasta ahí Estaré dejando el episodio De hoy Yo sé que no hemos Encontrado muchas cosas Que digamos Solamente estamos Encontrando mucho iron Pero de igual manera El iron nos sirve Y nos sirve mucho A ver Vamos a hacer un pico Perfecto Muy bien Vamos a hacer un pico Siete Siguimos contando Ocho Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis A ver Yo siento que por aquí Es que Yo siento que por aquí Es la coordenada Doce Uy Se me acabó mi pico Válgame Dios Se me acabó mi pico No importa De igual manera Vamos a seguir minando Por aquí Sigamos minando Si no de todas formas Voy a tratar de De seguir Seguir consiguiendo Más cosas Uy por aquí está Carbón Por aquí tenemos carbón Bueno no importa Carbón Si nos hace falta El carbón Vamos a seguir Hacia enfrente A lo mejor Encontremos algo A lo mejor Encontremos algo Por acá Vamos a seguir Minando hacia enfrente Con suerte Encontremos algo Chicos Espero No decepcionarlos En este episodio Sigamos hacia enfrente Vamos Eso es Voy a hacerlo así Yo creo que así Podemos encontrar más cosas Que yéndonos Hacia abajo Uy Vean Ya tenemos Un poco más de iron El iron Les digo Nos va a servir Nos va a servir mucho Eso es Atentos chicos Que estaré subiendo Esta serie Pues Cada dos días Por ejemplo Hoy ¿Qué día es? Hoy es jueves Lo estoy grabando En jueves No perdón Hoy es Ya ni sé Que día es hoy Hoy es martes Entonces Trataré de subirlo Por el sábado Podría ser esta serie Podría ser que sí El sábado Que hay más carbón Tenemos muchos minerales Pero Pero Lo que ocupo ahorita Es Otros minerales Y no tanto carbón Carbón ya tengo demasiado Muy bien Perfecto Vamos hacia enfrente Vamos hacia enfrente Eso es Necesito irme Hacia enfrente Y luego hacia abajo Vamos a seguir haciendo Estos túneles Hasta que encontremos Algo bueno Hasta que podamos Encontrar algo bueno Voy a tratar de Seguiré haciendo Estos túneles Así Perfecto Yo presiento Que por aquí podemos Encontrar algo Vamos más hacia abajo Vamos más hacia abajo Si no En el otro episodio Vamos a buscar Una mina natural Esta es una mina artificial Y no una mina natural Y Les dije Por aquí Encontramos Algo Y es Una mina artificial No Perdón Es una mina natural Esta si es una mina natural O una cueva No sé si será cueva O será mina Muy bien Vamos a extender más El episodio Vamos a extenderlo Un poco más Entonces Perdónenme Por eso se me ha apagado Lo que es mi tablet Pero Sigue funcionando Sigue funcionando esto A ver Vamos a Calmarnos Vamos a calmarnos Eso es Y tenemos Para hacer más antorchas Díganme que si Traje más palitos Muy bien Puedo hacer más antorchas Perfecto Tengo ocho antorchas Y Cuidado aquí Cuidado aquí Que hay mucha grava Cuidado aquí Que no vemos Rayos Hay un arquero Y hay Un Creeper Por ahí Muy bien Ese Creeper Me quiere matar Ese Creeper Me quiere matar Vamos a poner algo De iluminación Ok Eso es Asoma tu cara Lo dejamos Que muera Por la Esta No lo asfixia Uy No Le ha abierto El paso Creo Muy bien A ver Aquí hay mucha grava Hay que tener cuidado Chicos Porque con esta grava Podemos morir Asfixiados Por aquí Muy bien Vamos a tratar De no morir Hay muchísima grava Por aquí Muy bien Pero por lo menos Encontramos más Iron Les digo Estamos encontrando Mucho iron De todas maneras Nos los vamos a llevar Yo creo que Ya con esto de iron Ya llevamos demasiado Muy bien Perfecto A ver Simplemente hay que Seguir el rastro De las antorchas Para no perdernos Por acá hay más Más cueva Vean Hay Hay oro Perfecto Ya encontramos Un poco de oro El oro También nos viene bien No sé para qué Pero nos viene bien Todo el material Que encontremos Todo el mineral Pues es bienvenido Perfecto Encontramos Uy Por aquí hay un barranco ¿Qué más hay? Uy Aquí hay lava En la lava Luego hay diamantes Pero en este caso No hay nada Vamos a tratar De salir de aquí Ya no tengo antorchas Así que me voy a hacer unas Me voy a hacer unas antorchas Vamos a seguir Por donde está Uy Lápiz lazuli Bien 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 Lápiz lazuli Muy bien Lápiz lazuli Seas bienvenido Voy a hacer una mesa De crafteo No Mejor así Voy a hacer unas Antorchas A ver Si tengo palitos ¿No? Perfecto Puedo hacer antorchas Ahí lo tenemos Y para donde es donde Andaba yo No recuerdo Para donde es que Iba yo ir Creo que era por aquí Aquí estaba el creeper Vamos a ir por este lado Hay zombies Hay zombies Hay más iron Vamos a poner iluminación Por aquí Y me llevo el iron Me sigo llevando el iron Ahorita ya me voy a hacer Una armadura de iron Para que así ya no corra Yo tanto peligro Y no me vayan a matar Los Los monstruos Perfecto A seguir bajando Aquí hay más iron Vean Tenemos mucho iron Creo que ya con esto Tenemos alrededor De 50 de iron A ver Tenemos 22 Y allá teníamos 20 y tanto también Perfecto Me está gustando este episodio No sé si a ustedes Les está gustando A mí sí me está gustando De verdad En lo personal Me está gustando chicos Dejen un gran like Si les está gustando El episodio de hoy Uy Ahí hay un arquero No lo había visto No lo había visto Perfecto Vamos a cerrarle aquí Y vamos a llevarnos Este iron Me lo llevo Ahora sí Vamos a abrirle Y vamos a matarlo ¿Deseído? Ven por acá Ven arquero Perfecto Tenemos que salir de aquí Porque si no nos mata Muy bien He puesto una antorcha Porque no veía yo nada Vamos a pegarle otra vez Uy Vamos a pegarle Muy bien Necesito aquí Calmar esto Esta corriente Para que así Pueda yo subir Uy Y pueda subir También el arquero Uy Uy Rayos 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 Que si no me mata Que si no me mata No quiero morir En el primer episodio Sería tal File Muy bien Vamos a abrir de nuevo Quitemos esto Perfecto Hasta allá abajo Anda el esqueleto Muy bien Vamos a matarlo Ahora sí Muere ya Y era justo que murieras Válgame Dios Aquí no he explorado nada Por aquí no Está muy Muy oscuro Hay que recuperar vida Muy bien Estamos en la mina Sin rumbo Y encontrando demasiado Iron Hay que checar Que no venga nadie Perfecto Yo creo que hasta aquí Estaré dejando el episodio De hoy No logramos encontrar Diamantes Pero logramos Encontrar bastante Iron El cual nos va a servir Demasiado chicos Nos va a servir Demasiado Para Poder Hacer Pues Mi armadura Por ahí hay más Lava Vamos a buscar Por aquí A lo mejor Encontremos más Diamantes Más iron Bueno sí Más iron sí Pero me gustaría Encontrar diamantes Uy rayos Hay que subir de aquí Muy bien Podemos subir Perfecto Se están matando Se están matando Mátense Entre ustedes Voy a llevar Este iron Me lo voy a llevar Y hasta aquí Estaremos dejando el episodio Si les gustó el video No olviden dejar un gran like Chicos Suscribirse al canal Para que así no se pierdan Uy diamantes Rayos Genial Genial Eso es lo que me hacía falta Diamantes ¿Quién me apagó las luces? Les digo Donde hay lava Hay diamante No siempre Pero Lo más seguro Es que si buscan En otro lado De ahí lava Habrá diamantes Porque siempre El peligro Los diamantes Están donde está el peligro Y creo que son como Cuatro Cuatro de diamante Bueno Ahí veo tres Pero Si cuatro Porque digo Con chance Este uno Escondido Atrás del otro Y ya tenemos diamantes En el primer episodio Así que Si les gustó el video No olviden dejar un gran like Suscribirse al canal Compartir el video En las redes sociales Que eso me ayuda mucho Les digo Vamos a hacer Aquí un camino Para poder Cruzar del otro lado Perfecto Tapamos aquí Y ahora si Yo me despido Desde aquí chicos Sin nada más que decir Denle like al video Suscríbanse al canal Y nos vemos En el siguiente episodio Y hasta la próxima chicos Adiós Y chao